Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por venir. Tal como te avisaron, soy el director de la Oficina Comercial de Perú en Miami. Un exportador nos manda una solicitud, digamos, de información. Nosotros lo tratamos de resolver. Inteligencia de mercado, haciendo estudios, informes de mercado de distintos productos, de tendencias, de cualquier factor que pueda ser interesante para los exportadores. Y también importante es nuestros contactos que tenemos con las autoridades en Estados Unidos. En mi caso en particular, tenemos una relación muy buena con el puerto de Miami, con el USTA y el FDA que está en Miami, hay aduanas. Y eso nos ha permitido realizar actividades únicas para poder abrir el mercado en Estados Unidos. Como por ejemplo, tenemos un proyecto piloto para las uvas, las exportaciones de uvas peruanas, que actualmente no pueden ingresar directamente al puerto de Miami, porque hay una regulación que no lo permite. Actualmente tienen que ingresar por el norte, Nueva York o Fidelphia, y si el destino final es el sureste, tienen que bajar al sureste de ahí. Algo que obviamente incrementa los costos a los exportadores. Eso es algo que nosotros no consideramos justo. Estamos haciendo ahora un programa piloto para eliminar esa extinción del mercado y poder ingresar esas uvas directamente al puerto de Miami. Empezamos con un poco de información general del mercado de Estados Unidos. Es el tercer país más poblado de todo el mundo, detrás de solo China e India. Tenemos más de 300 millones de habitantes. Dentro de eso, la población hispana está creciendo, ambos en número e importancia. En 2050 ya está proyectado que van a llegar a ser 30% de la población total de Estados Unidos. Y esta población está tomando una importancia que afecta el consumo dentro del mismo país. ¿Por qué? Porque su poder adquisitivo está creciendo. Los productos que demandan esta población están cambiando. Y también están afectando la manera que están viviendo la población de Estados Unidos, que actualmente es el país con la tasa de obesidad más alta del mundo. Es más de 30% de la población de Estados Unidos es obeso. Y más de 37% de los niños en Estados Unidos califican como obesos. Esto está afectando el costo de sanidad también, obviamente. Porque esto es normalmente, si tienes una población que tiene estos tipos de características, obesidad, diabetes, lo que sea, incrementa el costo de sanidad para que se sane, para que sean mejores. Y reciénmente han pasado la ley de lo que se llama Obamacare, pero está justo en su implementación inicial y nadie sabe realmente qué efecto va a tener en largo plazo. Eso es para ver. Pero también hay una población de edad avanzada. O sea, son más viejos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la población que se llamaba antes los baby boomers era un porcentaje muy alto de la población total. Y no han tenido tantos bebés reciénmente con la generación X, la generación Y y lo que se llaman los millennials. Entonces, esta población poco por poco se está poniendo más y más viejo. Y todo esto afecta el consumo y las tendencias del mercado. Si entramos a las importaciones de Estados Unidos a nivel mundial, o sea, no solo de Perú, vemos que en el 2012 finalmente regresaron al mismo nivel de importación que tenían antes, la crisis financiera y la crisis inmobiliaria. Esta recuperación ha venido bien lento, pero igual ha sobrepasado las proyecciones que tenían, que pensaron que no iban a poder llegar a este punto por cinco años más todavía. Sí está recuperando el mercado. El mercado siempre va a ser importante para Perú. Es el segundo socio comercial para Perú, pero el primero en productos no tradicionales, exportaciones. Y este mercado siempre va a seguir siendo importante para nuestros exportadores. Como ven, en el área que me corresponde a mí, que les avisé antes, más o menos 34% de todas las importaciones de Estados Unidos llegan dentro de esos puertos, esos puntos de aduanas. Ahora, cuando vemos el detalle de importaciones desde Perú a Estados Unidos, también vemos que hemos sobrepasado el nivel que teníamos antes de la crisis financiera. Igual, estamos hablando de una recuperación lenta, pero sí está recuperando y sí está mejorando en la medida del tiempo. Aquí vemos la importancia del área que me corresponde para las importaciones peruanas, que llegan aproximadamente 43% de todas las importaciones peruanas a los puertos que me corresponde a mi área. ¿Cuáles son los productos que llegan a Estados Unidos? En términos de productos tradicionales, que normalmente nosotros no vemos, pero son las exportaciones más fuertes de Perú, obviamente el oro, la plata, cobre, etcétera, etcétera. Eso llega a Estados Unidos, pero también cuando entramos a los productos no tradicionales, que son los importantes para nosotros y estamos tratando de diversificar, el primer producto de importancia es el sector agro. Y como ves en este mapa, la mayoría de esos productos llegan a través de mis puertos. Eso no significa que no estamos tratando de abrir mercados para diversificar nuestra oferta exportable. Eso es exactamente lo que estamos intentando hacer y estamos empujando más en el sureste ahora en las exportaciones de textiles, de artículos de regalo, joyería, etcétera, etcétera, para poder llegar a una exportación más diversificada para este mercado. Quiero entrar un poco en, como ustedes son exportadores, pymes, exportadores que están interesados en ingresar al mercado, o empresarios que están interesados en empezar a exportar. Creo que es importante que entiendan un poco de cuáles son los requisitos más básicos para empezar esta labor, para empezar en este mundo. Yo creo que algo que van a repetir mis colegas, uno de los requisitos más básicos es la seriedad. Nuestras oficinas tenemos un valor agregado para los exportadores. ¿Por qué? Porque manejamos contactos, y esos contactos, para darles un ejemplo, los toman meses para conseguir solo uno. No es tan fácil que yo abro un libro, busco un nombre, y le digo, cómprame este producto de este X exportador peruano. No sirve así. Muchas veces llego a la secretaria de alguien, y esa secretaria no me deja pasar al gerente de compras. Yo tomo meses y meses llamando, llamando, hasta que finalmente le encuentro, me dejan pasar, o yo le pido una reunión, o le veo en un evento, lo que sea. Pero toma mucho tiempo conseguir que ese contacto acepte solo hablar con los otros. Ahora, eso es para varios contactos. Estamos trabajando por meses consiguiendo estos contactos. Y les voy a dar un par de ejemplos que me ha pasado ya, en el caso de textiles, por ejemplo. Yo después de conseguir estos contactos, un exportador viene, pide reuniones con los contactos, y obviamente los apoyo, les doy reuniones, quedan en una compra, que es algo bueno para todos, ¿verdad? Bueno, si quedaron en comprar 100 camisas de polo de golf, y entregarlo dentro de 30 días, el exportador no cumplió con el tiempo, lo entregó en 60 días. El importador ahora ya no está interesado en el producto, porque no están cumpliendo con los tiempos. Otro problema, si quedaron en comprar 100 camisas blancas, el exportador mandó 70 blancas y 30 negras. El importador no pidió 30 polos negros. Ya perdimos este contacto. ¿Por qué? Porque a este contacto piensa que todo el país trabaja así, de manera informal, sin seriedad. Piensa que cualquier exportador de este mercado le va a dar el mismo problema. Y literalmente he tenido contactos que me han dicho, por favor, no me mandes a otros exportadores de Perú. Prefiero trabajar con otros países. So, meses y meses trabajando para conseguir un contacto, lo pierdo en una semana. Y eso no es solo para ese exportador, es para todo el país. So, no podemos, no es un, es un requisito básico que se tiene que, que cumplir sí o sí, porque es lo más importante para poder exportar a cualquier mercado, no solo a Estados Unidos, pero a cualquier mercado. Esperan que cumplen exactamente lo que han pedido el comprador. Y cualquier comprador va a esperar de eso de los exportadores. Y obviamente deben de tener algo, una oferta exportable que es sostenido, porque normalmente si van a comprar de ustedes, van a querer, si todo sale bien en la primera entrega, va a pedir otra entrega, y van a esperar que puedan seguir entregados en el producto. No es algo que solo tengo 100 cajas en un almacén de camisas, y cuando me termina ya no me interesa exportar ese producto, no. Ellos van a querer seguir comprando. Eso tiene que tener una oferta sostenida. Conocer su producto en detalle. Tengo muchos casos de exportadores que escucharon que había una oportunidad en producto X y se estaban interesados en meterse en ese producto. No tenía el producto para vender, pero ya estaba tratando de venderlo a compradores. Lo cual piensas que puede ser razonable. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de la compra antes de invertir en comprar el producto. Está bien, pero eso te puede crear problemas, porque no tienes tu producto listo para exportar. ¿Y qué pasa si no cumples? O sea, es un resquio que los caemos en el mismo problema que les mencioné antes. Sugerimos tener un buen representante en destino, sea un broker, sea su representante directo, hasta familiar, lo que sea. Compradores locales prefieren hablar con alguien local. Es más fácil para ellos no depender de comunicación internacional. Cuando ya han llegado a ese punto que tienen, digamos, todos los requisitos necesarios, ahí es cuando pueden empezar cuáles son los requisitos para poder entrar al mercado de destino. En el caso de Estados Unidos, hay requisitos básicos. Si tienes un producto de agro, que tienes que tenerlo, tu empresa, y todo registrado con el FDA, tienes que asegurarte que no hay sustancias que no son permitidas para entrar al mercado. Todo esto en la página web del FDA está describido. También muchos de los problemas de las exportaciones que tenemos que llegan a nuestro mercado tienen que ver con etiquetaje. Algo que realmente es bien básico, porque todos los requisitos están publicados. Y debe de ser algo que es fácil evitar, porque sí debe ser fácil evitar, pero yo diré que 80% de los problemas con las exportaciones que tenemos tiene que ver con etiquetaje. Y es algo que todos podemos evitar con facilidad. También saber si tu producto está dentro del Tratado de Libre Comercio. Hay miles de aranceles, de partidas en esa lista. El 95% de ellos están libres de arancel. Y creo que en dos años y medio va a llegar al 98% que van a estar libres de arancel. Muchos preguntan, ¿necesito una certificación para mi producto? Eso depende de tu producto y depende de cómo lo quieres promocionar al mercado. Si quieres promocionar un producto orgánico, sí, necesitas una certificación. Si quieres promocionar un producto de comercio justo, sí, necesitas una certificación. Hay otras certificaciones que son decisión de ustedes si quieren tomarlo o no, porque no es requerido en el mercado para promocionar tu producto con una certificación legal. En términos de oportunidades que pueden tener un nuevo exportador o un pyme, alguien que está interesado a exportar en este mercado, todo depende, como lo dije, mencioné, de las características del mercado que les describí antes, con las tendencias que están cambiando. Estados Unidos es el principal mercado para prendas de vestir, cosméticos, varios productos de agro, nutracéuticos. Y esta búsqueda de vida saludable de la población de Estados Unidos no solo extiende a los productos comestibles que están consumiendo en el mercado, pero también a otros productos que están comprando, como textiles orgánicas, hasta cerámicas orgánicas, están buscando decoración de comercio justo, artículos de regalo de comercio justo, todo esto, hay tendencias crecientes que están buscando estos tipos de productos. Les incluyo un link que le puedo mandar a cualquier persona que lo desea, se llama el famoso link de Favir. Este link tiene aproximadamente 55 productos de agro que se puede exportar fresco a Estados Unidos. ¿Por qué existe este list? Si Perú quiere exportar un producto de agro fresco a Estados Unidos, tiene que pasar por una entidad que se llama AFIS. AFIS es, digamos, el equivalente a Senasa. Ellos tienen que aprobar el producto porque ellos están cargados con proteger el mercado local, de producción y la industria también. Actualmente, Perú tiene priorizados cinco productos en esta lista, de lo cual cuatro me puedo recordar. El primero es el que los capsicum peppers, que esperamos que dentro de un año más o menos van a ser aprobados. Para darte una idea, la palta tomó siete años para aprobar. No es fácil que aprueben un producto fresco para entrar a Estados Unidos. Muchas personas preguntan, ¿pero por qué no puedo exportar mi lúkuma fresca a Estados Unidos? Porque no está en la lista y no está aprobado. Y si lo ponen en la lista, tiene que ser priorizado dentro de esos cinco. Igual va a tomar años y años y años para que AFIS lo aprueba. Perú puede pasar toda la información requerida con bastante tiempo, con anticipación, pero el AFIS toma su tiempo y toma años para cualquier producto que sea aprobado. O sea, simplemente es, el mercado de Estados Unidos así maneja, porque ellos quieren proteger sus exportaciones, que quieren proteger su producción local. Bueno, para regresar, dentro de esta lista de 50 productos, Perú exporta aproximadamente cuatro en cantidades grandes. El espáramos, como todos saben, alcachofa, paprika. El resto, los 45 que quedan, hay casi cero exportación al mercado de Estados Unidos, a pesar que ya están aprobados. O sea, estaban incluidos en el tratado, tenemos la aprobación para exportar lo fresco a Estados Unidos, pero nadie lo está exportando. Si o si están buscando oportunidades, esta es una lista de oportunidades. Les voy a dar unos ejemplos que están aquí. Lechuga. No exportamos casi nada de lechuga a Estados Unidos. Piña. Yo estoy en Miami. Miami es el número uno mercado de cruceros del mundo. Un crucero, solo un crucero, un bote. A la semana, consume más de 11 mil libras de piña a la semana. De lo cual, Perú no existe. No exporta. Esas son oportunidades que tenemos que aprovechar. También existen oportunidades en otros mercados fuera de los que ya son conocidos por nuestros exportadores. Miami, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, los mercados grandes no son los únicos mercados dentro de los Estados Unidos. Hay mercados importantes al interior del país en otros estados que consumen, que tienen un poder adquisitivo y actualmente no lo estamos aprovechando. Y eso es otra oportunidad que tenemos y nuestra labor en las oficinas comerciales es para seguir explorando estos mercados. y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Como dije, puedo pasar esta lista a cualquier persona que lo desea. Si tienen la curiosidad de saber cuáles son los productos que están en la lista de edificios ahora, el Capsicum Peppers es el número uno, nuevas zonas de producción de cítricos es el número dos, tres es papaya, cuatro es granada y la quinta nunca me recuerdo, pero lo puedo buscar y pasarte la información. también hay demanda de otros productos que ya pueden entrar al mercado pero no hay suficiente producción. La quíñua y la chía tienen una alta, alta demanda en Estados Unidos y no se puede sacrificar este mercado. Simplemente no hay suficiente producción no solo en Perú pero en cualquier país. Por eso ha disparado el precio, están pagando más y más por un producto que no hay suficiente oferta exportable. y también siempre hay que aprovechar de nichos de mercados que para pymes y nuevos exportadores pueden ser las oportunidades más interesantes. ¿Por qué? Porque estos son mercados que quizás no van a demandar 30 contenedores al mes lo cual muchos pymes no pueden sostener, no tienen ese tipo de oferta pero otros productos orgánicos y naturales endulcorantes cosméticos productos de certificación Kosher hay más de 3 millones de personas dentro de un survey que reciénmente leí que compran solo productos con certificación de Kosher hay otra certificación que se llama Halal que tiene otros 3 millones desculpa de los Kosher eran 6 millones de personas de Halal es 3 millones de personas que compran solo productos con certificación Halal que son para los musulmanos productos con tallas grandes en Estados Unidos una camisa de XL no es igual que una camisa de XL en Perú es mucho más grande en Estados Unidos son tallas distintas y también hay tallas como XXXXL en Estados Unidos existe tiene una población con obesidad la gente son un poco más grande y estos son oportunidades que también hay que abastecer productos sin gluten como la quinoa productos de comercio justo entre otros para darles una idea de algunas de las actividades que hacemos para poder promocionar estas oportunidades estos nichos de mercado que hay tengo una lista aquí de algunos eventos que hemos cumplido este año International Chocolate Festival puede ser interesante para un pyme de explotación para chocolate ¿por qué? porque a este evento generalmente van los boutiques no va un Hershey's o un Nestle a buscar compradores ahí van boutiques que están buscando chocolate con características distintas como el chocolate que tenga quinoa o un producto interesante que esté elaborado con el chocolate Perú Moda Perú Gifts estoy seguro que ya lo conocen aquí campaña en centros comerciales este año cumplimos un evento de más o menos dos meses en el centro comercial Dolphin Mall de Miami y también en International Mall de Tampa donde estábamos promocionando el turismo y también exportación de artículos de regalo esto puede ser interesante para pymes ¿por qué? porque hay boutiques también dentro de centros comerciales para artículos de regalo artículos de decoración de hogar que cualquier pyme puede certificar su demanda porque realmente no es mucho campaña de cruceros recientemente estamos tratando de moverlos dentro de este mercado de cruceros que tiene un poder de abastecimiento de más o menos 20 mil millones de dólares de lo cual 70% se maneja desde Miami estamos hablando de un mercado que compra un montón de productos casi 1500 distintos productos por crucero y esto semanalmente es una oportunidad muy grande que estamos explorando ahora y no es solo para turismo obviamente tenemos la oportunidad para textiles joyería artículos de regalo artículos para decorar las mismas cabinas de cada crucero hay muchas oportunidades que se puede aprovechar y nuestra labor ahora es encontrar la manera de meter productos peruanos en ese mercado porque no existimos para los cruceros en este momento America's Food and Beverage lo cumplimos hace tres semanas y los fue muy bien eso es un evento que también puede ser interesante para Pymes este año mandamos 10 empresas peruanas exportadoras de distintos productos incluyendo la quíñua incluyendo panetones la chicha morada todos le fue muy bien y todos están interesados en regresar el próximo año para estar en este evento este es en Miami estamos cumpliendo un estudio de los Capsicum Peppers porque como les mencioné es la primera ítem en la lista de IFIS esperamos que esa aprobación va a llegar pronto queremos tener ya el mercado definido las canales definidos y por eso este estudio es muy muy importante para esa exportación también hacemos prospección de eventos prospecciones cuando no estamos organizando algo dentro del evento simplemente vamos para abrir un mercado para entender un mercado sacar información interesante para tomar contactos hay varias cosas que se puede hacer dentro de una prospección algo interesante para pymes y nuevos exportadores puede ser el Atlanta International Gift que es un evento masivo en la ciudad de Atlanta Georgia y ahí tienen productos de artículos de regalo que son de todos precios de los más caros hasta la bisutería de China que no cuesta casi nada hay mucha oportunidad ahí para que puedan vender un producto coverings también la exportación de piedra natural acabados de construcción puede ser interesante Fort Lauderdale Gift Show es algo mucho más pequeño que Atlanta pero es los mismos tipos de productos Smota es de calzado que también puede ser interesante para un exportador pyme un nuevo exportador porque no hay una mezcla de las empresas que compran un montón de producto y empresas que solo están buscando abastecer los boutiques locales para darles un poco de detalle que de los eventos que he mencionado que cumplimos este año es la campaña de centros comerciales Mixology usamos para promocionar el pisco tenemos otra idea de un evento que vamos a hacer en 2014 que creo que va a ser bien interesante para la exportación de pisco lo cual a nuestro mercado ha incrementado casi 30% este año y ya es el mercado siempre ha sido el mercado más importante para la exportación de pisco Perú domina el mercado de Estados Unidos con aproximadamente 78% del pisco en ese mercado porque todos sabemos que el pisco es peruano y el mercado de Estados Unidos lo ha aceptado tal cual America's Food and Beverage como les mencioné ahí está el stand que teníamos este año con las 10 empresas 10 empresas expo alimentaria este año podíamos convocar más empresas que más compradores para que vengan a Perú que el año pasado todos estaban bien contentos con el evento y estamos actualmente cumpliendo con los los surveys para confirmar qué compras hicieron estas 65 empresas eso es el a donde voy a dejar mi presentación creo que vamos a hacer preguntas al final me imagino así que ahora los dejo para que presenten la próxima presentación gracias ¿cómo están? soy Conrado Falco director de la OSEX en Nueva York voy a hacer una presentación un poco rápida voy a escoger algunas diapositivas en las que me voy a detener más y voy a pasar otras un poco más rápido que también en algunas coincido con bastante lo que ha dicho Eric y Ricardo también tiene ya algunos temas tratados a mí el tema de la población me interesa mucho como análisis Estados Unidos es un país que todavía crece en su población aumenta más o menos 2.7 millones de habitantes por año nacen 4 millones de niños entonces es un país que a diferencia de otros países desarrollados su población sigue creciendo Eric mencionó el factor latino que es una parte importante pero no es el único ahí están las regiones y otro tema que me interesa mucho a mí es el de las ciudades por eso he puesto estos datos del censo del 2010 de las áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos Nueva York encabeza la lista con casi 19 millones de personas Los Ángeles 13 Chicago como 10 Dallas Philadelphia Houston Washington Miami Atlanta están por encima de 5 y Boston que es otra ciudad que también está en mi área tiene 4.5 millones al censo la importancia de los peruanos lo tocó Eric digamos nosotros crecemos mucho más rápido que la población general digamos si ellos crecen 10% en 10 años nosotros crecemos 4 veces más los estados más hispanos son California Texas Florida y Nueva York los mexicanos tienen como 32 millones Puerto Rico 4.6 millones cubanos 2.8 salvadoreños dominicanos guatemaltecos también son importantes y los sudamericanos un poco más abajo ahí lideran los colombianos después los ecuatorianos y los peruanos el poder de compra de Estados Unidos estas cifras son enormes hemos puesto ahí algunas de temas que nos interesan como prendas de vestir 270 mil millones muebles textiles para el hogar alimentos también está la lista ahí con gaseosas todos los vegetales frescos muy importante cereales etcétera ya entrando a mi área el área mía es de solo 8 estados la parte más norte y este de Estados Unidos ahí digamos que hay 3 estados que forman que donde está la ciudad de Nueva York es justo en la frontera entre varios estados perdón estos estados de Nueva York Connecticut y Nueva Jersey se juntan todos ahí al sur del estado de Nueva York y ahí se está la ciudad de Nueva York que en realidad la forman 4 estados porque parte de Pensilvania también está en la ciudad en el área metropolitana grande Nueva York muchas veces se confunde con solo Manhattan que en realidad solo tiene como 1.600.000 habitantes pero durante el día mucha de la población vecina va a Manhattan a trabajar los 5 barrios típicos de la ciudad de Nueva York ya como ámbito que tiene un solo alcalde es Manhattan Bronx Queens Brooklyn y Staten Island ahí están un poco las informaciones y también pusimos el número de hispanos en cada estado y en cada zona la otra área importante los estados más al norte digamos empieza un poco con el más pequeño de Rhode Island Massachusetts Vermont New Hampshire y Maine y ahí la ciudad más importante es Boston como dijimos con como 4 millones y medio de habitantes ahí también están los datos de la población y de la parte hispana el poder de compra también para los que les interese ya entrar más al detalle económico digamos Nueva York no es el que tiene el ingreso familiar más alto pero dada su población si tiene el poder de compra total más grande Connecticut y New Hampshire tienen poca población pero ingresos bastante altos y Massachusetts también los servicios de la OSEX lo mencionó Eric bastante bien aquí también datos de los puertos que a partir de los puertos que abastecen la zona pero que no son los únicos porque por ejemplo el espárrago fresco entra por Miami y ahora las uvas también van a entrar por Miami pero algunas de estas se distribuyen también hasta Nueva York pero a partir de ese enfoque de analizar los puertos de entrada tienen ahí los datos de exportación importantes agro pesca textiles esto en las exportaciones no tradicionales entonces vamos a hablar sobre todo de textiles y de alimentos en textiles en Nueva York y es un mercado bastante maduro y entonces tiene muchos eventos la clave para ustedes los que quieran ir a analizar es escoger el evento correcto nosotros hemos estado en en Moa Manhattan este con la empresa Kuna es una feria grande que van que van boutiques relativamente pequeñas es un precio intermedio tirando para abajo es una feria que es interesante visitar si acaso van a ir a Nueva York aprovechen este de visitar estas ferias esta feria se realiza ahí dice temporadas cinco veces al año en enero en febrero mayo agosto y septiembre cada una con un tema un poco diferente ahora por ejemplo en febrero va a venir va a venir un poco la parte de otoño invierno y en mayo también hacen otoño eso es donde se arcen los pedidos antes antes de que empiece la temporada de invierno otra feria importante bueno una feria solo de hombres el market también tiene dos fechas enero y julio nada más y también tiene otoño invierno en enero y primavera verano en julio nk internacional otra feria que también en la última línea vemos que coterie es un poco la feria más de diseño que se realiza en febrero y septiembre en el javits center también esas son ferias un poco de precios más altos y para diseñadores para como dije prendas con valores más altos intermeso collections tiene se lleva a cabo simultáneamente con circuito accesorios en enero mayo y agosto y accesorio circuit ahí también son accesorios incluso joyería bolsos zapatos pañuelos gorros etcétera no otras ferias importantes de nueva york en la última parte este está el new york now para artesanías regalos decoración esto se llamaba antes el new york gift show se celebra dos veces al año y también hay ferias de muebles artes fotografías esto es solo un ejemplo de algunos de los eventos que pueden asistir en ropa de bebé que el perú es bastante fuerte destaca la feria children's club tiene fechas en enero marzo agosto y octubre y ahí vemos por ejemplo el stand de kisi kisi que es una empresa de una peruana en nueva jersey que es uno de los stands más importantes de esta feria hablando de peruanos que tienen presencia en nueva york baby cottons tiene una tienda en la exclusiva madison avenue de nueva york trabaja mucho con algodón pima tiene tiendas en buenos aires en perú paraguay está en una campaña muy fuerte de abrir tiendas ese es un ejemplo de como una marca peruana va imponiéndose y después hay algunos datos de la empresa que mencioné kisi kisi ellos también tuvieron una tienda pero han preferido ser distribuidores es decir vender a través de la red de boutiques y no hacerle competencia a las boutiques donde venden esa empresa está creciendo bastante bien en los últimos años pero si es un mercado difícil hay mucha competencia ahora de los productos de china y otros lados aunque tienen peor calidad otro ejemplo también de una peruana es Pamela González ha puesto su boutique en Soho ella ella tiene la estrategia de dar espacio en su tienda a otras marcas y a la vez ella colocar su producción en otras boutiques de Los Ángeles Panamá Perú etc. entonces ella tiene un nivel de precios de venta relativamente alto está en el sector moda premium y está y está avanzando poco a poco en el sector alimentos ahí hemos puesto los puertos por los cuales ingresa principalmente la mercadería Nueva York acá tenemos la lista de productos que habrían entrado por dichos puertos en agro muy importante el café como mencionó Eric alcachofas pimientos espárragos frescos se entran por Miami pero un poco los en conserva en Estados Unidos se vende mucho más espárragos frescos que en conserva a diferencia de Europa en que si la conserven más apreciada y diferentes productos incluso maíz por ejemplo que son productos que van más a consumidores peruanos Eric también mencionó las 70 especies aprobadas papay y pimientos están ahora priorizados en la negociación con el Eifis y Senasa otros en análisis tomate granada cítrico pasiflora zucchini berenjena etcétera principales tendencias interés por snacks mini meals comidas congeladas mucho todavía es fuerte el esto de conveniencia o poder tenerlo en casa para cocinar facilidad de consumo también hay un interés por probar nuevos sabores búsqueda de nuevas proteínas ahí la quinoa ha sido muy importante igual búsqueda de alimentos muy saludables gluten free también la quinoa podría ser un ejemplo pero ahí se suman todos los que tengan antioxidantes más hombres en el supermercado y la cocina desayuno en Estados Unidos es muy importante y todo lo referente a la información que hay que dar sobre el producto la importancia de la etiqueta y todo lo que debe estar ahí y si continúa el interés por términos saludables natural free reign cage free sostenible fair trade en el café en diferentes alimentos eso es muy apreciado ya entrando a las ferias comerciales vamos a tocar solo algunas estuvimos en Summer Fancy Food Show de Specialty Foods esta es una feria no para frescos sino para productos envasados delicates en gourmets es muy importante la próxima edición va a ser entre el 29 de junio y el 1 de julio es un excelente momento para ir a visitar Estados Unidos y saber que está pasando que productos vienen incluso tienen un concurso que premian a los productos más innovadores y que tienen más futuro la vez pasada unas 20 empresas peruanas estuvieron representadas en el pabellón peruano de Prom Perú y además hubo otras como 20 o 30 empresas que fueron sin estar en el pabellón pero que estaban visitando la feria y tomando ideas y tratando de tener clientes también también en mi zona está el Boston Seafood Show Seafood Expo es el nuevo nombre del 16 al 18 de marzo del próximo año esto es especialista en pescados y mariscos y todos los procesados relacionados con ellos también unas 14 empresas peruanas estuvieron este año y siempre van muchos más visitantes peruanos es una feria muy importante de productos hidrobiológicos ahora a finales de diciembre hay una feria de frescos en Nueva York es una feria regional un poco más pequeña pero que es interesante para productos frescos vamos a estar ahí con un stand y vamos a representar a los proveedores peruanos Eric también mencionó el tema de kosher nosotros acabamos de ver esta feria en Nueva Jersey fue mucho más grande de lo que yo esperaba Nueva York es un mercado con gran población judía y tienen altos ingresos y comen solo los productos kosher en grandes proporciones entonces es un mercado interesante para analizar y tratar de entrar Wine and Food Festival Star Chef New York comida latina hay varios otros eventos que podrían ser de interés de acuerdo al producto específico que ustedes tengan solo para terminar el boom de la gastronomía peruana todos escuchamos que Perú fue nombrado primer destino culinario del mundo en Nueva York en la encuesta que hacen a los restaurantes el Perú ocupa el primer lugar en Ethnic Cuisine and Flavors tenemos esta lista que encontramos en internet de restaurantes peruanos en Estados Unidos que sumarían unos 500 en mi zona yo he identificado unos 150 según esta lista hay como 200 incluyendo a Connecticut de mi análisis yo diferenciaría en tres categorías a los restaurantes peruanos uno de fusión los clásicos y el pollo a la brasa que es tan popular en Estados Unidos en los de fusión por ejemplo el restaurante Raimi es uno de los más elegantes y grandes en pleno Manhattan también hay que nombrar a la cadena Nobu que tiene tres restaurantes en Nueva York cuyo propietario vivió en el Perú y está orgulloso de la influencia peruana en su cocina hay otros ejemplos como Panca Starfish Máncora Lima Taste de este tipo de restaurantes los clásicos son un poco más de la comida criolla que nosotros conocemos bien están muchos de ellos en Nueva Jersey que es un estado con una población peruana muy fuerte sobre todo en la ciudad de Patterson ahí hay ejemplos en Manhattan de Lima Limón y Huarique Peruvian Kitchen que han sido nombrados con críticas favorables en The New York Times y hay bastantes de estos restaurantes también y el pollo a la brasa es impresionante como se ha ido desarrollando hay en especial una cadena Pío Pío que empezó en Queens en 1994 ahora tiene 10 locales 4 locales en Manhattan 2 en muy buenas ubicaciones y con excelentes instalaciones y claro es una pollería peruana pero que en su menú de todas maneras tiene ceviche jalea lomo saltado arroz chaufa y tacu tacu es una mezcla entre pollería y un restaurante criollo con muy buena aceptación por públicos latinos pero también hemos notado por ejemplo que van muchos asiáticos les encanta el ceviche bueno eso es todo quedo después buenos días bueno yo estoy a cargo de la directora de la oficina comercial del Perú en Los Ángeles una oficina relativamente nueva comparada con la que manejan mis colegas de Nueva York y de Miami nosotros tenemos cinco años lo que voy a tratar de hacer esta mañana es un poco contarles de dos industrias la industria de alimentos específicamente los alimentos procesados gourmet y confecciones la idea acá es contarles un poco nuestra experiencia con empresas con las que venimos trabajando hace cinco años obviamente nosotros nos debemos principalmente a las necesidades y los requerimientos y obviamente también apoyar las aspiraciones de empresas pequeñas y medianas y micro también obviamente que quieren incursionar en el mercado en este caso nosotros de la costa oeste de Estados Unidos quisiera comenzar en primer lugar un poco contarles lo que nosotros tenemos como responsabilidad en términos de jurisdicción geográfica mis colegas han hablado un poco de lo que a ellos les corresponde un poco ahora para a mí me tocaría hablar de los trece estados que nosotros tenemos como parte de nuestra jurisdicción creo que el tema de la población es importante en estos trece estados que nosotros tenemos a cargo estamos hablando de setenta y tres punto cinco millones de habitantes en total esto representa casi el veintitrés punto cinco por ciento de la población total de Estados Unidos es obviamente una zona bastante de bastante influencia sobre todo el estado de California principalmente nosotros tenemos en total casi el cincuenta por ciento del territorio nacional como parte de nuestra jurisdicción obviamente que en este cálculo estadístico en términos de porcentajes se está incluyendo el estado de Alaska que es bastante grande en términos por ejemplo de PBI tenemos el veintiséis punto uno por ciento de total del PBI de los Estados Unidos con un PBI per cápita promedio en estos estados de más de cuarenta y dos mil dólares al año lo cual está por encima del promedio esta lámina un poco grafica de lo que les estoy hablando estamos hablando en términos de PBI es como venderle a trece países vean ustedes la economía de California es del tamaño de la economía de Italia la de Nevada de Vietnam la de Oregon de Perú la de Washington de Venezuela la de Arizona de Chile etcétera 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 o sea nosotros como decía al principio venimos trabajando en la costa oeste pero principalmente en el estado de California porque lamentablemente en el pasado no hemos tenido los recursos suficientes que nos ha permitido salir de California hoy gracias a los cambios que están habiendo que han habido con las oficinas comerciales hay muchos más recursos tenemos la posibilidad de identificar mayores oportunidades fuera del estado de California que si bien es la décima economía independiente del mundo también hay oportunidades en otros estados donde nosotros hemos encontrado por ejemplo Utah Utah para nosotros es una gran sorpresa hemos traído en el mes de agosto una delegación una misión comercial de 60 empresarios de Utah la misión comercial de Estados Unidos más grande en la historia y ha sido todo un éxito inclusive al mes de haber sido la misión yo estaba en Salt Lake City poco haciendo seguimiento del trabajo que hemos hecho y hasta ahora los resultados han sido bastante positivos entonces estamos nosotros abocados a buscar oportunidades más allá del estado de California donde estamos ubicados físicamente específicamente en la ciudad de Los Ángeles otro dato interesante sobre por ejemplo la ciudad de Los Ángeles la ciudad de Los Ángeles es el segundo centro de la moda de Estados Unidos seguido de Nueva York como todos sabemos California por ejemplo también es el centro agrícola más grande de los Estados Unidos California es el centro tecnológico más grande de Estados Unidos entonces como ustedes verán la zona que nosotros tenemos como parte de nuestra jurisdicción es una zona de bastante influencia en el país no solamente en términos económicos sino también en términos de población y de capacidad adquisitiva bueno esta es la foto de California que es el centro de la población perdón el centro de operaciones de nosotros creo que sería importante aquí resaltar que el 38.2% de la población de California es latina y yo creo que como dijeron ya mis colegas no podemos desestimar la importancia de la población latina que viene creciendo significativamente por ejemplo este mapa de los Estados Unidos nos da una idea de donde está concentrada la población latina en todos los Estados Unidos y en la parte más azul más oscura en azul la población está por encima del 25% es latina y como ustedes ven las concentraciones están en Texas en California toda la parte de la costa oeste y del Midwest del medio oeste de Estados Unidos al sur del Midwest entonces yo creo que no hay que desestimar sobre todo en el tema de alimentos y en el tema de confecciones porque cuando estamos hablando de confecciones el mundo de las confecciones es tan grande tan diverso y se maneja a través de nichos que yo creo que es importante tomarlo en cuenta mirando un poco la relación comercial de la costa oeste de Estados Unidos con el Perú nosotros le exportamos más de 2 mil millones de dólares y ellos nos venden 604.3 millones de dólares le exportamos cuatro veces más de lo que ellos nos venden esto es en función de la relación o del tráfico de productos que van y vienen entre Perú y la costa oeste pero si miramos el universo de las exportaciones de Estados Unidos y de Perú o de la balanza comercial vemos que la balanza comercial es favorable para los Estados Unidos y esto es un efecto directo del acuerdo de libre comercio cuando se firma el tratado de libre comercio entre Perú o sea finalmente se pone en efecto en febrero del 2009 este hay una fue una una realidad muy clara el Perú recibía ya beneficios arancelarios antes de la firma del acuerdo a través de un programa que creo que todos lo conocemos que era el APDEA lo que ha hecho el tratado de libre comercio es perennizar esos beneficios y ampliarlos aún más más del 90% de nuestros productos que ingresan al mercado norteamericano ingresan con arancel cero pero los productos americanos no ingresaban con arancel cero antes del acuerdo es por eso hoy más o menos el 81% de productos americanos ingresan al mercado peruano con arancel cero y es por eso el gran impacto que ha habido para las exportaciones norteamericanas hacia el mercado norteamericano al mercado peruano es un beneficio muy claro para ellos pero si miramos un poco las cifras 604.3 millones ahí uno se da cuenta que hay un desconocimiento y esto lo puedo decir por el día a día de mi trabajo hay un desconocimiento en el estado de california por ejemplo donde está el puerto de los ángeles que es el puerto más grande del país hay un desconocimiento de que el perú tiene un acuerdo comercial con estados unidos y que los favorece a ellos también en esta relación comercial que tiene que ser de ida y vuelta ya entrando un poco en el tema de los productos quisiera enfocarme en una industria que se llama specialty foods o alimentos gourmet ¿por qué? porque hoy en día la relación comercial del perú con estados unidos en función de las exportaciones tiene obviamente como todos sabemos dos grandes grupos los productos primarios y los productos con valor agregado si se dice que chile es el primer socio comercial del perú si es cierto en el universo de las exportaciones pero estados unidos sigue siendo el socio comercial más importante para el perú porque más del 32% de las exportaciones peruanas con valor agregado ingresan al mercado norteamericano el mercado norteamericano sigue siendo el mercado más importante para los productos con mayor valor agregado entonces no debemos olvidarnos de esa realidad porque estados unidos nos está comprando aquellos productos que nosotros le damos más valor a diferencia por ejemplo de China que no llega ni al 5% entonces sigue siendo un mercado que genera interés y hoy en día a diferencia de hace 8 años el sector alimentos se ha convertido en la industria más importante exportadora hacia este destino ¿qué cosa es el specialty food? es el alimento que le da un valor al consumidor que tiene calidad que es diferenciado que tiene sabor esa es la característica del alimento gourmet las categorías principales de esto son los condimentos las salsas quesos carnes alimentos preparados alimentos agrícolas con valor agregado pastas panería etcétera galletas snacks donde creo que hay bastantes oportunidades para el caso de Perú yo creo que hay en el tema de salsas en el tema de snacks es donde hay mayores oportunidades diría yo estamos hablando de una industria de alimentos que es de un billón de dólares o sea en inglés es one trillion dollars imagínense ustedes el tamaño de esta industria de la cual 86 mil millones de dólares es de alimentos gourmet las ventas de alimentos gourmet han crecido significativamente a pesar de la crisis que hubo que comenzó en el año 2008 que fue justo cuando nosotros abrimos la oficina en Los Ángeles ¿por qué? porque si bien las exportaciones textiles cayeron en promedio un 20% y uno miraba las cifras de ventas a nivel minorista en los Estados Unidos de todo lo que era confecciones las caídas eran generalizadas en todo el país porque no es lo mismo una camisa o un polo que no sé pues un pan o fruta verduras la gente sigue comiendo pero ¿por qué el efecto del crecimiento constante del alimento gourmet? la gente con ingresos medios redujo sus visitas a restaurantes ¿para qué? para reemplazarlo por alimentos gourmet entonces comenzó a buscar a cambiar su hábito de consumo para ahorrar dinero y ese ha sido un resultado directo de la importancia que viene tomando y que tiene obviamente la industria de alimentos gourmet ustedes ven un poco este es el crecimiento del que les estoy hablando ha sido sostenido a pesar de la crisis y las proyecciones siguen siendo bastante positivas los productos que más crecieron estamos hablando de quesos perdón los más grandes quesos y variedades de ellos yogurt chips y snacks como les digo creo que es importante ahí creo que hay una oportunidad para Perú cafés donde Perú tiene una participación interesante con cafés especiales pescados y mariscos en el caso de Perú pollos y carnes todo el sector luego los que más crecieron en el año 2012 perdón entre el 2010 y el 2012 las barras energéticas otro sector que creo que es importante donde Perú se podría diferenciar con muchos de los productos naturales que el Perú tiene y donde creo que tiene bastantes ventajas e inclusive si uno mira al menos la experiencia que nosotros hemos tenido en las ferias que ha mencionado Conrado Falco por ejemplo la Fancy Food vemos que Perú está llevando cada vez más productos más interesantes creo que se está entendiendo la importancia de la diferenciación que tenemos que hacer para posicionarnos en esta industria tan competitiva en el tema de confecciones por ejemplo Perú tiene la imagen y se ha posicionado como un país sourcing es decir un país proveedor de servicios a distintas marcas en el tema alimentos también lamentablemente también debo decir lamentablemente porque por ejemplo vamos a una feria como la Fancy Food y vemos empresas no voy a hacer nombres pero empresas importantes que tienen los stands y que ponen ponen el frasco en la etiqueta vendiendo su espárrago vendiendo su alcachofa pimientos piquillos procesados pero no vendemos marca no vendemos valor agregado no vendemos no sé pues pimientos piquillos macerados Dios sabe con qué no sé yo no soy chef ni mucho menos pero lo que estoy tratando de decirles es que un tema que no es determinante para la compra de un producto gourmet por ejemplo no es ni el precio ni la marca o sea cualquier marca puede entrar al mercado lo que lo primero que una persona que está acostumbrada o que tiene interés en comprar alimentos gourmet es los ojos entra por los ojos es la forma del frasco el etiquetado cómo lo presentas el segundo punto es el sabor entonces nosotros si queremos entrar en este mercado tan importante tenemos que tener clarísimo que tenemos que tener un producto que esté presentado de una manera diferente que sea atractivo que sea impecable limpio en segundo lugar que tenga una historia detrás tenemos nosotros a través de la gastronomía como ha mencionado también Conrado Perú siendo la primera gastronomía que más crece y más importante debemos usar precisamente ese posicionamiento para poder introducir nuevas líneas de productos en el mercado norteamericano basados en nuestra cultura en nuestra gastronomía mirando un poco cuáles son las perspectivas y cuál es es lo que se proyecta que crecería crecería más tenemos los alimentos sin gluten en segundo lugar aquellos alimentos que son fácil de preparar luego tenemos los antojos o lo que se le dice pues los dulces que son del momento los alimentos más saludables los funcionales los fáciles de llevar etcétera estas cosas que yo les estoy mencionando es importante tomarlas en cuenta porque es hacia dónde está yendo el mercado luego en términos de interés el día de hoy obviamente estas cifras que yo les estoy presentando son parte de una entrevista realizada que hace anualmente la NAS que es el National Association of Specialty Foods que son los que básicamente congregan a todos los distribuidores productores de alimentos gourmet en los Estados Unidos entonces de las respuestas sale que el 64% dice que lo que tiene mayor tendencia hoy en día son los productos naturales como es evidente porque hoy en día hay como también han mencionado mis colegas hay una concientización muy importante y una campaña dirigida por la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama de promover la alimentación sana entonces eso tiene un impacto importante y está teniendo un impacto importante en la sociedad y en los hábitos de consumo luego le siguen los productos orgánicos los sostenibles los responsables ambientalmente para terminar en el comercio justo se le llama ético natural ¿por qué se le llama ético? ¿por qué? porque lo que se está tratando acá de hacer es generar esta conciencia de que todos estos tipos de productos no afectan al medio ambiente entonces se está generando esta idea de que si tú consumes este producto que no afecta al medio ambiente estás siguiendo un código ético que se quiere implementar en el código de valores de los norteamericanos lo cual es importante luego la procedencia también eso es una respuesta de esta encuesta la procedencia de los productos obviamente la mayoría que domina la presencia de los productos gourmet en el mercado norteamericano es Europa principalmente Francia Italia España Alemania luego Asia y en tercer lugar Sudamérica Sudamérica podemos resaltar creo yo principalmente Chile claro uno dice Chile bueno Chile no tiene la gastronomía que tiene Perú pero Chile ha hecho algo bien interesante ha sido muy agresivo no reactivo sino proactivo en utilizar cosas que son que ellos han logrado posicionar en el mercado no solamente norteamericano sino en el mercado mundial como es el salmón como todos saben aceite de oliva el aceite de palta por ejemplo comenzaron los chilenos con el aceite de palta en el mercado norteamericano les ha ido muy bien hoy por ejemplo uno ve ya marcas de aceite de palta hecho en Nueva Zelanda entonces hay otros que están siguiendo ciertas tendencias otro producto que Chile ha logrado posicionar curiosamente son las aceitunas las aceitunas preparadas con ajíes con pimientos pero curiosamente muchas de estas aceitunas que exporta Chile son compradas en el Perú en el sur en Tacna en Moquegua les dan valor agregado en Chile y luego las exportan como producto chileno nosotros también podemos hacer eso yo creo que tenemos que dejar de creo que una de las grandes debilidades y esto es una crítica constructiva una de las grandes debilidades de nosotros es proyectarnos en el corto plazo la venta de mañana y no la venta de 10 años de 5 años o sea porque hay que ir construyendo poco a poco ustedes a mi entender por este programa de miércoles exportador la intención y el objetivo de este programa es de aprender a exportar de aprender cómo tener éxito en el negocio de la exportación y una de las cosas que creo que tiene que estar en la mente de absolutamente todas las personas que pretenden entrar al negocio de la exportación es tener mucha paciencia compromiso con esto porque no es fácil exportar una de las cosas en mi experiencia personal que yo he visto trabajando con pequeñas empresas que son exitosas en el mercado local pero hay esta falsa creencia de que su éxito en el mercado interno lo van a poder traducir tal cual en el mercado externo eso es falso eso no existe uno se tiene que adaptar a las exigencias a las realidades y a la idiosincrasia de con quienes uno tiene que realizar nuevos negocios y eso lo tenemos que entender fundamentalmente y creo que si nosotros logramos tener esto claro desde un principio desde el momento que decimos yo quiero exportar mi producto les va a ir muy bien ya dando ejemplos de productos específicos que creo que el Perú está teniendo bastante éxito vemos por ejemplo las salsas y esto es un efecto directo de lo que está sucediendo con el crecimiento no solamente no solamente del establecimiento de nuevos restaurantes peruanos en Estados Unidos como ha puesto también Conrado una lista más o menos de 500 es más que eso hoy en día por ejemplo uno ve restaurantes que no son peruanos donde ya hay platos peruanos hay un restaurante en Nueva York que se llama SK que es de un chef muy conocido que se llama Mario Batelli que tiene varios restaurantes en Estados Unidos es un celerity chef y yo me acuerdo haber estado ahí justo a raíz de la feria de la fancy food y su primer plato especial ceviche estamos hablando esto por ejemplo ya lo vemos en restaurantes hemos tenido un evento hace un mes en la ciudad de Seattle en Washington y fuimos a almorzar al hotel Four Seasons y en el hotel Four Seasons había dos platos peruanos entonces vemos que no solamente este este crecimiento de nuevos restaurantes peruanos en Estados Unidos sino también que otros restaurantes ya comenzaron a adoptar o poner en sus cartas nuevos nuevos platos de la gastronomía peruana y eso tiene un efecto directo en la demanda de productos de insumos peruanos y el tema de salsas es creo que una de las de los productos básicos fundamentales que ha sido un resultado de lo que estoy comentando estamos hablando de en el 2012 9.8 millones cuando en el 2008 hace cuatro años no más no vendíamos ni dos millones entonces ese crecimiento es importante que hay que tomarlo en cuenta luego todo esto lo que le estoy hablando es producto preparado es con valor agregado luego tenemos los espárragos que tuvieron una caída terrible a partir del 2008 acuérdense que el espárrago es un producto no masivo el espárrago es un producto de mayor sofisticación y que no todo el mundo lo consume sobre todo si es preparado y vemos las otras las demás verduras que también hace una caída del 2012 eso en realidad es por la alcachofa la alcachofa ha tenido un mal año el año pasado y este año inclusive también no le está yendo muy bien porque ha habido una sobreproducción y al haber sobreproducción los precios han caído entonces ese es poco el efecto de lo que ven ahí pero que genera esta distorsión de los otros productos que vienen creciendo como por ejemplo la aceituna la aceituna si está creciendo significativamente luego chocolates también otro producto que está está creciendo significativamente tiene una pequeña caída en el 2011 pero el crecimiento es miren ustedes 2008 no exportamos ni 200 mil dólares y hemos ahorrado 1.3 millones de dólares en el 2012 o sea son crecimientos importantes y todo esto está vinculado por ejemplo al descubrimiento de este cacao blanco que hubo hace dos años entonces eso también genera interés a cacao de Perú porque Perú ha sido proveedor y sigue siendo proveedor del insumo del cacao pero no aquí yo les estoy hablando de barras de chocolate o sea el producto terminado y eso es lo que tenemos que exportar también podemos exportar el cacao pero bueno creo que es mejor es más rentable mayores márgenes luego el otro producto jaleas y mermeladas vean ustedes vean ustedes empezamos con medio millón y ya estamos en cuatro millones en cuatro años entonces son productos que creo que son fáciles de innovar fáciles de hacer y yo creo que hay grandes oportunidades y va a continuar esto va a continuar creciendo los canales de distribución bueno tenemos el exportador el importador dependiendo con quien trabaje en el broker el importador agente de ventas en el caso de los productos gourmet es un poco dependiendo del tipo de producto es que tú decides un poco con quien quieres trabajar uno puede vender directamente a un retailer que es más fácil que si estamos hablando por ejemplo no sé pues de verduras o de productos frescos la cadena de distribución es mucho más compleja es mucho hay muchos actores acá como les voy a enseñar más adelante hay muchos importadores o tiendas especializadas que compran directamente entonces esa es la ventaja también de este negocio de los alimentos gourmet pero siempre es bueno siempre va a preferir un comprador que haya algún tipo de presencia o distribución ya local en Estados Unidos ahora mirando un poco las ventas de los importadores por canal de distribución y la de los fabricantes locales por canal de distribución vemos que en las respuestas una vez más esto es una entrevista en un 90% responden que directa venta al por menor el 90% imagínense el importador entonces el importador está llegando directamente a estas pequeñas boutiques estas pequeñas tiendas obviamente hay pocas cadenas en Estados Unidos que se dedican a los alimentos gourmet puedo mencionar una Central Market Central Market es una cadena que es parte del grupo HGV que es una empresa que factura 20 mil millones de dólares y Central Market sola vende más de mil millones de dólares tiene nueve tiendas en el estado de Texas nosotros los hemos traído a la experimentaria durante tres años consecutivos ya le están comprando productos al Perú pero por ejemplo ellos no compran directamente ellos trabajan con distribuidores el distribuidor de alguna manera es el filtro y es el que hace el trabajo una vez que se la idea al menos la idea cómo funciona esta empresa y hay casos hay varios ejemplos de esto es cuando un producto tiene pegada en su cadena Central Market ellos automáticamente lo pasan a HGV estamos hablando pues de cadenas no solamente en Estados Unidos de supermercados sino también en México y de otra dimensión entonces yo creo que ahí pero claro cuando uno quiere venderle a una empresa como Central Market tiene que tener pues todos los registros sabidos y por haber tiene que tener la calidad adecuada tiene que tener el envase adecuado el etiquetado correcto algo que vaya a atraer a sus clientes que son clientes bastante sofisticados perfil de consumidor en términos de sus preferencias lo primero en las respuestas que busca sabor calidad es una compra impulsiva del momento o compra un producto porque ha sido recomendado por un tercero es conveniente o porque lo descubren en algún viaje en fin pero como ustedes ven más del 70% responde que su decisión de compra la lleva por un tema de sabor y ahí es donde nosotros es impresionante lo que yo estoy en Los Ángeles yo vengo acá a hablar con ustedes nosotros de por sí somos bastante exigentes cuando comemos porque estamos acostumbrados a este sabor tan particular de la cocina peruana el gringo les voy a contar hemos tenido un coctel una cena de 120 personas en el Museo de Arte de Seattle hace un mes fue increíble como la gente se paró a aplaudir al chef un chef peruano que llegamos de Nueva York por un plato tan sencillo como fue una carne a la parrilla con un risotto de quinoa y un tiradito previamente como primer plato tan sencillo para nosotros es básico fundamental la gente estos gringos alucinados con el sabor porque no están acostumbrados de esa sofisticación entonces yo digo si aquí el 70% de las personas dicen yo compro este producto por el sabor nosotros tenemos que capitalizar en esa imagen que ya tiene el consumidor de la cocina peruana en el momento que tú pongas un producto hecho en Perú algo especial porque tampoco es una cosa es comprar una palta peruana y otra cosa es comprar un producto procesado que obviamente tiene un valor que es más atractivo ya genera la curiosidad lo voy a probar yo creo que debemos tomar en cuenta estas cosas cuando les comentamos estos sabores no hay que desestimar nada de esta información porque es parte de las decisiones de por qué exporto este producto y a qué mercado y a qué nicho esta información es fundamental y yo creo que no hay que desestimarla bueno creo que ya les he dicho un poco el perfil del consumidor el 19% de los habitantes de Estados Unidos son considerados consumidores de este tipo de productos obviamente son más exigentes son más sofisticados cuidan mucho el tema de la salud están entre las edades de 25 y 65 años y los que más compran en realidad son entre 25 y 34 y obviamente tienen un poder adquisitivo medio alto eso es en cuanto al tema de alimentos ahora muy rápidamente voy a pasar al tema de confecciones estamos hablando de una industria de casi 193 mil millones de dólares dominada principalmente en 107 mil millones por prendas dirigidas a mujeres en segundo lugar con 52 mil millones de dólares hombres y en 32.3 mil millones para niños y bebés Perú como les había dicho hace un rato se ha posicionado como un país proveedor de servicios trabajamos con las grandes marcas Avery Crombie & Fitch Nike Polo Calvin Klein etcétera todas las marcas que nosotros conocemos eso lo venimos haciendo hace muchos años pero yo creo que ha llegado el momento en el que nosotros no dejemos de trabajar esto que ya se ha logrado pero yo creo que tenemos que cambiar nuestra estrategia hacia el mercado norteamericano y comenzar a difundir a promover más el diseño a promover una moda para promover hace dos semanas me parece que ha sido la semana Live Week de la moda que me parece que han habido muy buenas propuestas pues precisamente ese tipo de propuestas tenemos que comenzar a difundir porque si no nos vamos a quedar siempre como el país proveedor de servicios yo creo que ya Perú ha logrado cierta cierta sofisticación tiene un posicionamiento importante y tiene obviamente pues las fibras la alpaca el algodón pima que justificaría que Perú vaya redefiniendo reinventándose en su estrategia de ingreso al mercado norteamericano con el tema de prendas de vestir aquí les he puesto una lista de productos vean ustedes en esta lista bueno son los típicos los tíshirts los pantalones los chalecos camisetas que se yo este vemos que a pesar de las caídas del año 2008 2009 hay una recuperación de todos los productos vemos que en el primero tenemos 29% en el tíshirt 128 estas son exportaciones que ingresan por los puertos de la costa oeste de Estados Unidos solamente me estoy enfocando en esto ok y esto es interesante mirando un poco el flujo de las exportaciones de confecciones hacia la costa estamos hablando de casi 100 millones de dólares pero vean ustedes por ejemplo el puerto de Seattle en Washington el crecimiento de las prendas de vestir ha sido casi 180% ahí yo debo decir que es parte del trabajo que venimos haciendo una plaza prioritaria para nosotros es sin lugar a dudas el estado de Washington un estado con un alto poder adquisitivo un estado también donde se conoce poco sobre Perú estamos invirtiendo mucho esfuerzo y dinero en ese estado para comenzar a salir de California como les dije al principio en presentación los canales de distribución es multicanal es bastante distinto al que tenemos con el tema de alimentos aquí tienes la opción de internet tienes la opción inclusive del teléfono las convencionales la televisión catálogos hipermercados tiendas especializadas etcétera y ejemplos de estos canales tiendas por departamento tenemos a Macy's que todos conocemos JCPenney Sears las especializadas Norson por ejemplo que Norson tiene su oficina principal o su hercuario como se conoce en Seattle y es un gran comprador de productos peruanos mucho producto de alpaca y eso es un poco el resultado de lo que está sucediendo con el flujo de productos que están ingresando por ese puerto luego tenemos los supermercados Walmart Target cadenas de descuentos almacenes Big Lots Costco etcétera las ventas totales por canal de distribución vemos que el tema de tiendas especializadas tiene un valor de 65 mil millones de dólares que como ustedes ven es el 33% del total y en todos los canales hay crecimientos positivos entonces el crecimiento de la economía norteamericana y obviamente el retorno de la confianza al consumidor porque Estados Unidos es el país más consumista del mundo ha hecho que esta industria que fue golpeada duramente durante tres años se haya recuperado significativamente yo creo que ahí y lo vemos por ejemplo cuando vamos a las ferias estas de confecciones por ejemplo Magic que es la feria más importante y más grande para el mercado norteamericano que es en Las Vegas dos veces al año en julio perdón en febrero que se presenta la temporada de verano y en agosto que se presenta las propuestas para la temporada de invierno uno se da cuenta por el flujo de compradores y vemos en la última edición que fue en agosto mucho mayor que el año anterior y cada vez se ha ido subiendo ¿no? entonces esto es importante pero antes de entrar a donde hacer negocios en Los Ángeles dependiendo del tamaño de las empresas estamos hablando me imagino que muchos de ustedes son pequeñas medianas empresas aquí la cadena de comercialización es bastante distinta ¿no? porque ya para las empresas grandes esta cadena ya está bastante estructurada y acá el esfuerzo es distinto el esfuerzo es cómo llego al mercado para las empresas pequeñas ayer yo me he reunido con con tres empresas este de sector confecciones en reuniones uno a uno y de las tres diría que dos tenían potencial productos para bebés y niños que es un producto que está creciendo mucho en el mercado norteamericano de procedencia peruana pero el reto es cómo llegar yo creo que un primer paso para llegar ahí tendría que ser pienso yo no sé si mis colegas están de acuerdo pero en nuestra experiencia y lo que hemos visto en los últimos cinco años es trabajar con representantes primer paso al mercado porque solos tocar puertas misión comercial para empresas que no tienen mucha experiencia en la exportación es un reto bastante complejo y creo que tardaría mucho tiempo en el caso de Los Ángeles específicamente hay que entender también que por la influencia de la región del Asia hay mucha presencia del producto chino como ustedes sabrán también a raíz de la crisis que coincidió también por ejemplo con el incremento de los costos de producción en la China los diseñadores los grandes almacenes comenzaron a buscar alternativas de proveedores y pasaron dos cosas muchos que compraban a China se han ido a Vietnam se han ido a Bangladesh también se han ido a Centroamérica algunos han venido a Perú pero también en la zona de San Pedro cerca al puerto de Los Ángeles se ha creado toda una zona industrial donde han comenzado a fabricar los productos acá y una marca que ha liderado esto se llama American Apparel que es una marca que vende lo que vende es hecho en Estados Unidos entonces eso también genera una competencia directa con lo que nosotros estamos pretendiendo hacer pero creo que acá hay que ser más inteligentes y no disparar al techo sino ir a cosas muy puntuales a los nichos conocer muy bien cuál es tu producto cuál es tu ventaja tener muy claro el tema de precios tener muy claro el tema de logístico de costos para llegar al mercado y acá el centro donde se concentra la industria de las confecciones en la ciudad de Los Ángeles en el centro en downtown ahí tenemos el California Market Center que como ustedes ven estas fotos por ejemplo estas fotos son showrooms showrooms o salas de exhibición que están administradas por representantes y estos representantes son al final los que deciden si quieren representar tu producto o no y eso ya es entonces ahí uno compite porque acuérdense que así como les digo que Estados Unidos es el país más consumista del mundo Estados Unidos también es un país al cual todo el mundo le quiere vender entonces es contra competitivo es muy exigente y una de las grandes debilidades de las pequeñas empresas que nosotros hemos tenido que lidiar permanentemente y quejas es que dicen los peruanos parecen que les sobra el negocio ¿por qué? porque cuando nosotros traemos compradores a las ferias a Perú Moda por ejemplo bueno vienen se reúnen conversan ven el producto lindo todo me encantó ya mándame tu cotización un correo no responde te envidia este correo segunda vez no me respondes entonces ya la tercera ya no te contestan pues entonces ahí se perdió la oportunidad y eso lo vemos permanentemente eso tenemos que entender que el tema de la oportunidad es inmediata si un comprador se interesó tienes que contestar al segundo no mañana pasado porque tengo que irme a una fiesta o tomarme un trago no ahí porque el gringo va a otra velocidad y si nosotros no estamos en ese ritmo perdemos porque así como yo me interesó tu producto tengo a otros tres cuatro compradores interesados en perdón proveedores interesados en venderme entonces les voy a contar una anécdota yo hay una empresa que se llama este no me acuerdo el nombre en este momento pero en fin esta empresa de confecciones yo estaba detrás de ellos durante tres años para que vengan a Perú moda finalmente me dijo ya ok voy a ir pero voy a ir de regreso a un viaje que él hizo a la India porque él este gran parte de su producción la hacían en la India voy a Perú vamos a ver llegó al Perú porque yo me reuní al segundo día de la feria fascinado prefiero hacer negocios con Perú porque me siento más cómodo me siento más seguro está más cerca de Estados Unidos una maravilla dijo Perú es lo máximo bueno perfecto lindo dos semanas me llama oye fui a Perú contacté a tres empresas que me interesaron su producto pero no me contestan entonces todo ese esfuerzo que nosotros hicimos tres años en convencerlo en que venga no sirvió para nada porque decidió no comprar y seguir trabajando con la India y trabaja con la India entonces eso o sea yo creo que es importante tomar conciencia que lo que nosotros hacemos como Estado es facilitarles la generación de un negocio presentarles a potenciales compradores contarles un poco de las oportunidades comerciales que hay contarles un poco o darles acceso a información que ustedes no tienen pero eso es el límite que nosotros tenemos ya lo que viene después depende solo y exclusivamente de ustedes y no de nosotros por ejemplo cuando dicen las oficinas comerciales no hacen nada no si hacemos pero al final quien cierra un negocio no es la oficina comercial es el empresario entonces yo quisiera terminar un poco dejándoles este mensaje que es fundamental porque créanme ustedes no tienen idea la cantidad de comentarios negativos que nosotros recibimos de muchas empresas y todo se resume a una cosa incumplimiento y falta de seriedad porque hay casos donde ya te llega la orden de compra pero no cumples con los tiempos no cumples con las especificaciones de las prendas te llega de otro color de otro tamaño y así vamos mal así pensemos siempre en el largo plazo no en la venta en una venta pensemos en 50 ventas en 100 ventas no en una y creo que ese es el mejor consejo que le podemos dejar esta mañana y quisiera terminar ahí para este darle el pase a la siguiente presentación de casos de éxito que creo que eso es más interesante de lo que hemos dicho nosotros muchas gracias muy buenos días antes de empezar una pregunta ¿quién ya está exportando hacia los Estados Unidos? ¿alguien? ¿quién quiere exportar hacia los Estados Unidos? me imagino que todo el mundo ok ya se ha mencionado que no es fácil les voy a hablar un poquitico de mi compañía primero para que entiendan quienes somos y algunos de los pretéritos que creo que son importantes hacia convertirse exportadores hacia los Estados Unidos otra vez mi nombre es Rafael Cuellar y mi compañía es ShopRite yo soy uno de los dueños de ShopRite que es la cooperativa más grande de supermercados o mejor dicho la cooperativa en sí más grande de los Estados Unidos tenemos aproximadamente 320 330 tiendas de supermercados en los Estados Unidos somos la cadena 11 más grande de los Estados Unidos de supermercados también empezó en el 1946 con tres señores la historia es muy simple en el 46 después de la segunda guerra mundial habían los dueños de bodegas pequeños que estaban regresando de la guerra y se enfrentaron con la situación que los supermercados en los Estados Unidos ahora existían antes no existían antes todo lo que había era negocios pequeñitos la carnicería en lugar de conseguir todas las otras necesidades bueno eso cambió y lo que ocurrió es que ya ellos no podían competir no podían ser competitivos con el resto del mercado y ahí crearon la oportunidad de crear una cooperativa de dueños pequeños empezaron a trabajar juntos y esa cooperativa creció a los 5 años en el 51 crearon la compañía ShopRite o la marca ShopRite mejor dicho que todavía era parte de la compañía Wakeford y como cooperativa hemos seguido creciendo hasta el día de hoy que tenemos también otro brand que se llama PriceRite que es otra cadena de supermercados que tenemos en el noreste también y seguimos con el favor de Dios creciendo tenemos 50 miembros como dueños de la compañía y seguiremos con el favor de Dios creciendo más y más pero ¿por qué estoy yo aquí? bueno la diferencia nuestra es que en ShopRite hace 8 o 9 años todas las cadenas de supermercados americanas eran supermercados americanos en realidad no tenían casi nada para la comunidad latina no tenían productos para surtirlos ni productos agro ni productos frisados de ningún tipo en sí tenían dos o tres compañías grandes tenían Goya y dos o tres de las otras compañías grandes hispanas y no tenían más nadie hace 8 años yo me hice el primer miembro latino y el único miembro latino de la compañía ShopRite y ¿qué ocurrió? habían expandido un poquito hacia la comunidad hispana tenían ya 8 6 o 8 compañías hispanas con que trabajaban pero imagínense no era suficiente para el mercado que es el mercado americano bueno hoy en día después que yo me hice miembro los introduje a muchas compañías hispanas con que nosotros trabajábamos antes y los hice incalcar a esas compañías así al sistema de supermercado americano ¿qué pasa? que hoy en día trabajamos con más de 250 compañías hispanas muchas de ellas son peruanas y ese ha sido el desenvolvimiento de nosotros así a la comunidad latina en los Estados Unidos para comprar productos dígan yo solo quería mencionar que esa es la foto de tres anaqueles completos en su tienda de productos peruanos o sea ahí están todo eso todo eso que está ahí en la foto son productos peruanos que el señor Cuellar vende ahí en New Jersey y eso es solo los productos peruanos nosotros también vendemos productos de todos otros tipos de países así de Latinoamérica ¿qué ha sido el impacto del Perú? nosotros somos la cadena 11 más grande del supermercado en los Estados Unidos somos una cadena bastante grande bastante poderosa y estamos vendiendo quinoa con el nombre nuestro ese tipo de oportunidad existe ¿qué pasa? nosotros esa quinoa nos la estamos comprando directo al Perú la estamos comprando a un distribuidor eso es una de las cosas que quiero conversar un poco que ustedes en sí como exportadores vender directo a una de las compañías grandes de los Estados Unidos no es fácil va a ser muy muy difícil y mientras más pequeño tiene la compañía mucho más difícil va a ser hasta cierto punto lo que les sugiero es que se consigan un socio bueno en los Estados Unidos un distribuidor bueno que coja su producto y que sea el intermedio porque nosotros la gran mayoría de productos internacionales que compramos son de distribuidores el único producto que nosotros importamos a los Estados Unidos internacional es de Israel porque es para la comunidad judía que es un poquito más difícil tratar con ellos y algunos productos italianos que nosotros también importamos porque nos empaquetan el producto con el nombre nuestro y lo envasan allá en Italia y lo mandan fuera de eso más nada y eso se los puedo decir que con las otras compañías americanas es muy similar la misma situación así al importar producto directo a una compañía que venda su producto a los Estados Unidos va a ser muy difícil sea lo que sea siempre es por manos de un distribuidor y ustedes tienen las opciones de crear su propio punto de distribución en los Estados Unidos si tienen el poder adquisitivo ese o hacer una sociedad con algún distribuidor en los Estados Unidos que coja su producto y se lo desenvuelva a las diferentes cadenas a los diferentes proveedores de su producto al último paso en mi tienda otra vez siendo el único dueño latino de la compañía hemos podido hacer muchas cosas yo en mi tienda vendo chaufas hechas de quinoa vendo productos hispanos ya para preparados para comer esto y lo otro en otros supermercados no se ve eso pero nosotros tenemos esa facilidad y poco a poco eso se va ampliando en las otras tiendas de nuestra misma cadena y ya lo estoy viendo en otras cadenas también el desenvolvimiento es así al poder adquisitivo de la comunidad hispana le estaba contando ayer una historia al embajador a la casualidad que saben lo que es un perro caliente un hot dog por años todos los eventos públicos de deportivos públicos que habían cosas de snack ¿cómo se dice? snack en español el snack food que las personas consumían el número uno era el hot dog hace como 10 años atrás el número uno se convirtió en nachos nachos es un producto llanamente mexicano y se ha convertido en el producto número uno consumible por la comunidad americana y a qué me empuja eso en la conversación es que ustedes como exportadores tienen que tener un punto de decidir qué quieren hacer quieren destruir así productos peruanos para la comunidad peruana que es un mercado grande en los Estados Unidos hay más de 650 mil peruanos aproximadamente quieren destruir sus productos para de Perú hacia los Estados Unidos para la comunidad latina hay 53 millones de latinos en los Estados Unidos y hay muchos productos peruanos que se consumen por otras etnicidades latinas o quieren así llegar su producto en sí al mercado general al general market en los Estados Unidos hay 365 millones de habitantes aproximadamente eso es un mercado muy grande y después tienen que hacer las decisiones si pueden abarcar ese tipo de magnitud porque lo han mencionado varias veces ya en los Estados Unidos los americanos en particular no te van a dar un segundo chance posiblemente te den uno pero el segundo no te lo van a dar a mí me ha ocurrido que nosotros le compramos a distribuidores que le tienen que comprar a un proveedor acá en el Perú y el Perú no les manda la mercancía por tres meses y qué pasa que yo estoy acá tratando de vender un producto y no lo tengo por tres meses tengo que esperar que me llegue o que le llegue al distribuidor para que después me lo venda a mí qué pasa la próxima vez que yo tengo que eliminar un producto de la línea de productos que yo tengo ese es el primero que elimino porque no tengo la garantía y la seguridad que va a estar ahí eso es algo muy serio algo muy importante otra vez en los Estados Unidos es el país donde tienen a escoger con quienes ellos quieren hacer negocio eso es un punto que es muy importante y tienen que mantenerlo consciente porque si no otra vez los americanos no le van a dar un segundo chance en sí nosotros seguimos ampliando nuestro negocio lo queremos ampliar con comunidades latinas no va a haber más remedio que los Estados Unidos ampliar su participación con comunidades latinas por el crecimiento de la población latina en los Estados Unidos ya se lo mencionaron la población va a ser una tercera parte del país ya para el 2050 no nos pueden ya seguir ignorando como consumidor el poder adquisitivo de consumo de latinos en los Estados Unidos es más de 1.5 trillones de dólares a partir del 2015 trillones ¿cómo se dice trillones? no trillones pero ustedes dicen billones 1.5 billones es un número absorbitante ustedes todos tienen una oportunidad de participar en un pedacito de ese de ese gasto de nuestra comunidad y más todavía el gasto del país entero si así es la decisión que quieren hacer los felicito a todos con el interés de exportar no es fácil aquí tienen las organizaciones que los pueden ayudar y cualquier pregunta que yo les pueda responder o cualquier cosa que yo les pueda ayudar con mucho gusto muchísimas gracias gracias al señor Romero por tener la cortesía de invitarnos a este evento veo que hoy día hay bastante gente y este es un evento muy especial y agradezco a los otros señores agregados comerciales también de la misma forma porque el trabajo que ellos hacen no tienen idea lo que cuesta buscar toda esa información que ven ustedes en este momento para dárselos a ustedes completamente digerido y ustedes puedan tenerlo en sus manos cosas reales de lo que se ve allá mi nombre es Guillermo Vélez salí en el año 84 y tenemos una pequeña compañía con productos latinos de todos los sitios donde ustedes se puedan imaginar Perú, Ecuador, Bolivia, Chile Salvador, Guatemala, Nicaragua creamos el concepto de que hay muchos inmigrantes que van saliendo del país y que la población sigue creciendo como México todo el mundo sabe las cifras que van a ser la mayoría en el año 50 tenemos una población muy grande que va creciendo cada vez más y ese mercado tiene que cuidarlo alguien y pueden ser ustedes el crear innovar productos es interesante y es es el reto de cada una de las personas que quieren exportar a veces buscamos un producto y de cada 10 productos uno tiene éxito y en estos productos ubicamos nosotros a productos genéricos como la quinoa la cañigua la marantus que ahora México y otros países están inclusive Estados Unidos se está produciendo en Colorado la quinoa pero no lo producen igual no es la misma calidad es mucho trabajo y la mano ustedes saben lo que cuesta producir la quinoa como agrónomo que soy ex profesor de la molina conozco un poquito de los problemas agrícolas que tenemos para producir cada cosa pero si nosotros damos un poquito de valor agregado a cada producto podemos tener un poquito más de posición en el mercado y agarrar parte de ese de ese de ese de ese profit que tenemos ahí esperándonos este es un pequeño bosquejo de todos los productos que tenemos el warehouse tiene 35 mil square foot tenemos un warehouse en San Francisco uno en San Valley y tenemos centros de distribución en Utah para atender a la zona de esa área y Las Vegas Nevada ustedes saben la población crece y el latino sigue creciendo y no es solamente peruanos en California no hay muchos peruanos no es como Nueva York Miami entonces mi idea era de que aquí en el 84 yo buscaba tiendas que me puedan comprar productos peruanos y decían aquí no hay peruanos estás perdido hermano tienes que irte a otro lado aquí no hay hay mexicanos pura raza nomás decían ok entonces seguía insistiendo y hemos colocado en nichos pequeñas bodeguitas en el 84 eran contaditas con la mano porque el peruano se localiza en áreas pequeñas llegamos a introducir el producto poco a poco y creamos la idea de que no era suficiente productos peruanos y buscamos los productos de mayor consumo que eran los centroamericanos en esa época el centroamericano estaba invadiendo Estados Unidos con la guerra del sendero sandinismo y de la guerra de Nicaragua ha sido una fuerte inmigración y se sigue llenando creo que todo El Salvador está en California y Nueva York y Texas y guatemaltecos salvadoreños eso era mi mercado yo había estudiado en Costa Rica enseñé en Costa Rica por un tiempo en esos seis meses tenía algo que aprender de eso y dije bueno aquí se están yendo toda la población hay que atender a esta población porque ese era el éxito de poder subsistir con productos peruanos no puedo subsistir en California nuestro mercado fue creciendo con salvadoreños nicaragüenses hondureños costarricenses y poco a poco fui tomando Colombia con algunos productos colombianos que tienen muy buenos productos congelados y eso iba aumentando nuestra capacidad de crecimiento tenemos 40 empleados tres warehouses y tenemos una dinámica de más o menos como unos 80 contenedores que entran regularmente cada seis meses y tenemos una buena cadena de distribución porque tenemos nosotros vendedores stockers tenemos los camiones que van a repartir y ahí es muy exigente entrar al mercado el que no ofrece servicios está afuera nosotros tenemos que prácticamente ir hacer los resets dar órdenes gratis a cada mercado para que nosotros podamos conseguir lo que ustedes van a ver después los latinos se van concentrando cada vez más en los sitios estratégicos que ustedes saben California Texas Miami Nueva York por ahí van creciendo otros otros lugares como decía el señor Romero como Seattle Washington Utah y mercados donde va creciendo el potencial del peruano donde ustedes pueden tener una buena acogida de cualquier producto que intenten crear la misión más importante de nosotros no era competir con las compañías grandes porque en California hay compañías gigantes hay compañías que tienen más o menos para que tengan una idea unos 100 camiones de repartidores que va a poder competir con una compañía de esas nosotros tenemos tres pequeños warehouses digo porque la velocidad de crecimiento de estas compañías de México son inmensas pero se descuidaron de cuidar el mercado centroamericano ellos pensaban en México México porque es una población muy grande entonces nosotros fuimos los primeros los pioneros de poner este producto con la marca Amazonas empezamos y esa era mi idea dije yo tenemos que concentrar al latino a buscar la parte donde puede encontrar todos sus productos en una sola área y esa fue la misión y traemos todo con la marca Amazonas traemos también las cervezas de Bacus y el panetón de Onofrio y algunas cositas que ustedes ven en el mercado que desde hace 30 años manejamos a pesar que Nestlé compró la compañía nosotros seguimos siendo sus distribuidores y lo mismo las cervezas nosotros fuimos buscando poco a poco productos que nadie trae Goya es una compañía muy grande ustedes saben y ellos pueden comprar lo que se dé la gana pero cuando vamos a las ferias todos los de Goya vienen a mi stand y empiezan a escribir 5 o 6 items cuáles son lo más importante y me preguntan a mí yo soy muy amigo de ellos y yo tengo una disciplina de enseñanza decido profesor que voy a esconder aquí tienes los productos le digo busca todo lo que tú gustes cuál es lo que vendes más porque ellos son muy grandes están en la costa este muy fuertes en la costa oeste realmente ellos predominan con productos generalmente caribeños y mexicanos pero la parte centroamericana se acostumbraron nuestros centroamericanos a nuestra marca lo cual nos da el privilegio de decir que si tenemos tan igual que Goya 8 pies o 16 pies también lo tenemos en el mercado nuestros productos básicamente están basados en porcentajes digamos granos especies sodas y nosotros hemos catalogado de que vendemos muchos granos para los centroamericanos y para el peruano por supuesto está dentro de los granos el frijol canario los maíces y todo lo que ustedes conocen el maíz morado cuando el 84 llevábamos los productos no se imaginan que a veces habían pequeñas colonias de peruanos iban al stand y se arrodillaban ahí de ver el producto y decían oh my god ya no puedo ya no tengo que traerlo de allá y poco a poquito ha ido creciendo y ahora hay muchas y nos da mucha alegría que hasta Goya a veces intenta traer algunas cosas o trae algunas cosas de acá o de otros países y y y se va conociendo más internacional el producto y ayudado con la Peruvian Cuisine que es algo muy fabuloso de que crezca la comida y los restaurantes y la gente americana va a los restaurantes y esto hace más popular todavía los productos eso todo es un win to win que ganamos todos eso manejamos la Inca Cola el 90% lo manejamos nosotros y creamos sodas también para el centroamericano para el brasileño tenemos la soda para el centroamericano la cola champán para el brasileño su guaraná y todo esto se vende para mercados específicos de cada de cada área y cada país como Guatemala tiene como sus 70 80 productos mínimo y El Salvador tiene también otro tanto Guatemala y todo eso lo traemos y lo ponemos en unos sets especiales nosotros usamos mecanismos de distribución muy fáciles nuestros camiones nuestros trailers y usamos también servicios de compañías grandes que vienen y recogen el producto y se lo llevan a otros estados grandes que no los cuidamos nosotros mucho y que pueden ser algo representativo para ellos usamos muchos medios de venta nuestros mercados latinos nuestros mercados americanos ahora ya tienen los productos y estamos entrando a los health foods por primera vez estamos tocando las puertas de algunos mercados que son es una cadena tremenda es otro negocio hay que tener otro tipo de gente otro tipo de vendedores no es lo mismo tener un vendedor latino que tener un vendedor americano y les digo esto por experiencia mis 30 años de experiencia toco las puertas en algunos mercados americanos y no querían conseguí un broker no querían es bien difícil lo que decía el señor Cuellar anteriormente cuesta él es testigo de cuán difícil es entrar a un mercado y si no tienes el producto constante nos tenemos que almacenarlo se imaginan almacenar unos 500 irons permanente de frozen de productos de granos porque si ustedes no lo tienen y tienen un hueco ahí en la media hora reciben una llamada del manager o del encargado del director de compras y dice I'm going to remove your products voy a remover tus productos yo no quiero tenerlos ahí y es bien feo y mandan fotos ahora con todo el avance de la tecnología en dos minutos tú te estás moviendo y mandas a un vendedor a cubrir ese hueco y para que no haya problemas porque si no se hace más grande va a reunión de consejo de los compradores y nos quitan de las cadenas que hemos logrado con mucho trabajo son más de 2 mil puntos de venta entre ellas son cadenas que tienen cada uno 50, 70 mercados se imaginan crea un mercado tan lejos que hay que ir allá hasta por 100 dólares o 200 dólares es feo pero eso es lo que se consume el dinero cuando un peruano ve una papa de seca o un maíz morado y dice 2 dólares pero si ya cuesta 30 centavos wey miren el frejol canario como está acá está a más de 2 dólares la libra de repente y México lo tiene a 30 centavos eso tenemos que producir más y poder competir con esos precios que es lo que todo el mundo está hablando acá hay que tratar de competir porque si no competimos estamos afuera y ahora competimos con México con los chiles nos hemos traído los ajises acá producimos chile ancho o ají ancho ají california ají guajío ají qué sé yo jalapeños y sabe qué cosa me da mucha alegría porque hay un espacio de México que no produce estos productos y eso hay que aprovecharlo todas estas experiencias que hemos agarrado de movimiento de productos por secciones ayuda a ustedes a enfocar qué pueden hacer con todas las ideas que están recibiendo ahora nosotros mandamos mercadería pueden querer hasta Hawái a Canadá matamos a México hay colonias hay restaurantes de México muy famosos los grandes chefs de Estados Unidos nos llaman Matsuiza restaurant Hat Tamale Susan Finnegar los que están en series de televisión americanos nos llaman quiero que me mandes esto y lindo es porque hay muchos Nisei peruanos que esto es algo bonito que ustedes deben tener presente y peruanos con gran corazón que vienen crean los restaurantes allá y se llevan chef de acá un buen chef y ellos son tan aferrados a nuestra comida que ayuda muchísimo a crear el mercado potencial de venta de esos productos y obligan a los restaurantes a cambiar completamente el menú y ponen la quinoa en ensaladas que papa rellena de quinoa que se yo y quinoa lo ven en todo lado y ahora va a ser amarantos después va a ser el endivia después va a ser la chía chan o que también tiene mucho potencial ahora y los productos naturales estamos volviendo otra vez a concentrar los productos creamos el nombre de amazonas porque nuestros productos tienen la mínima cantidad de productos químicos ustedes lean una salsa de tomate de un mercado americano y tiene 20 ingredientes lean una salsa de la compañía amazonas y tiene solamente agua el producto y benzoato de sodio ese concepto de amazonas de cuidar el futuro de cuidar lo que no lo toquen que no lo muevan fue la idea de crear la compañía amazonas muchos dicen pero si tú vienes productos guatemaltecos que tiene que ser amazonas pues es la persona que siempre anda tratando de buscar un porqué le decimos bueno amazonas mira los labels mira la cantidad de ingredientes que ves en un producto cuanto más natural sea va a ser mejor porque las 3.600 enfermedades que tenemos y de cuáles cada de 10 casi 1 o 2 tenemos 2 o 3 enfermedades eso es es espantoso ver que podamos envenenarnos solos el fda el departamento de agricultura y todos los organismos nuevos que han creado con la ley de obama en junio han hecho más estrictos los controles van a las empresas de acá nos obligan a nosotros llegan 3 inspectores del fda como que si fueran a la luna y completamente protegidos y con máscaras y asustan asustan porque uno es bueno oh my god que vienen asustan y intimidan a uno porque es verdad vienen chequean sacan muestras de las ruedas de los cochecitos de los forlifts imagínense cosas que uno y que buscan acá van a los desagües asustan es feo pero sabe que cosa cuando ustedes están organizados y poquito a poquito empiezan a mirar lo toman como un challenge como un reto dicen bueno no me puede intimar porque yo hago las cosas como ellos dicen y hay que leer hemos desarrollado nuestro programa nuestro libro de manual de buen cuidado de la compañía de sanidad y recall de los productos si algún producto tiene algún problema la gente es buena la gente latina es muy buena y la gente a veces nos ayuda más bien nos dice mire señor hay que encontrar un paquetito y está medio sucio medio esto y es bonito eso porque la parte sanitaria es lo más importante es importante es el secreto de ustedes en el negocio es que Perú debe prepararse como Chile prepararse a cuidar la parte sanitaria usar los elementos químicos adecuados no usar los químicos que hacen que tienen residuos tienen ustedes todo un manual de productos de containers que han rechazado saben que por tonterías por pequeños filamentos suciedad residuos de algunos bichitos a veces secan el paprika en el sol y tienen que acostumbrarse a buscar unos 4 o 5 que tengan un caldero o una secadora para poderlo secar a máquina como lo ha usado México México tuvo problemas serios en los ajíces y lo está superando ahora pero hay baches que no tienen esa producción ha corrido a Perú y me alegra que vengan acá a producir porque tenemos casi un verano eterno comparado con los climas que tenemos por allá cuando ustedes se ponen a exportar dicen bueno ¿qué necesito? bueno hay que cuidarse nomás de los reglamentos tienen que tener si ustedes exportan granos tienen que acostumbrarse a mirar ok este va a ser taxable ¿tiene tax? ¿tiene impuesto? sí tiene impuesto si ustedes llevan un producto con 10% de azúcar por ejemplo en la época de ahora que me ha llegado un contenedor de horchatas de Centroamérica de El Salvador he tenido que pagar más de 6 mil dólares de impuesto solamente el tax por tener 10% de azúcar quiere decir que si de 100 gramos tiene 10 gramos se considera que tiene ser taxable ustedes tienen que buscar a pesar que tenemos el free trade hay una época que se acaba la cuota de cada país Estados Unidos da una cuota de azúcar a cada país eso se acaba por ejemplo en junio o en mayo de repente depende de cada país ya no podemos traer ese producto porque va a venir más caros imagínense decirle al mercado te voy a subir 30 centavos el producto el mercado no le gusta nada le gusta tener los precios casi estables porque eso le atrae a la gente entonces hay que cuidar las regulaciones que tienen todas estas instituciones el FDA el EPA fija las dosis de cada producto químico nosotros tuvimos experiencias muy desagradables con los ajíces he visto una persona que preguntó ayer el ají amarillo el rocoto congelado tienen lufenurón tienen metafinox tienen alunerón tienen muchos productos fosforados carbonatados que no son aceptados en el mercado y por eso con trazas que tengan de 0.5% aún cuando Europa tiene 1% de aceptación de aceptabilidad Estados Unidos tiene los reglamentos más bajos entonces lo rechazan lo rechazan quiere decir que lo tienen que volver a traer o vuelve a quemar me ocurrió una experiencia en mis 30 años 30 mil dolarcitos que tuve que perderlos ¿por qué? porque realmente fue un producto que tenía lufenurón y esto es experiencia mía y sufrimos pero y ayuda a despertar y decir bueno no viene nada sino viene con su análisis aquí hay una compañía en descontrol indagamos no había compañías acá fuimos los primeros en introducir porque nos movimos muy rápido nos asustó pues dijo oh my god tenemos que entrar rápido a buscar a controlar el problema si no controlamos tenemos problemas no había compañías acá de análisis químicos tuvimos que mandarlos a Chile ahora ya hay una compañía acá y esto nos ayuda que en una semana tengamos los análisis de ese producto todos los productos deben salir con su análisis cuesta 200 dólares o costaba 350 ahora creo que cuesta menos no sé pero es importante que tengan como parte importante de esto ponerlo dentro de su requisito su tabla de control de productos químicos son 260 productos químicos que están vetados Perú tiene muchos productos todavía tenemos que trabajar con esas casas comerciales y decirles no usa los piretroides los productos orgánicos los productos pesticidas naturales no sistémicos que tengan un contacto y que se disuelvan rápido y eso ayuda a la agricultura eso nos va a colocar en el sitio preferencial dentro del mercado bien pronto Perú tiene un potencial tremendo no hay que asustarse y ya les digo es muy fácil pero también hay que mirar la parte de que uno tiene atrás de que puede perder dinero si uno hace las cosas como como mandando voy a mandarlo no más voy a mandar maíz pero hay que saber si ese producto tiene residuos químicos si no tiene bichos no tiene alerotrichos flococcus que son maripositas gorgojos los gorgojos aquí voy a un mercado y se pasean a veces en el saco porque no hay conservación no hay buenas prácticas de manejo y eso hay que controlarlo tenemos que cada uno de nosotros formar parte de este equipo para ayudar a tener yo mi misión como agrónomo y cuando me sucedió esto y yo me volví loco dije voy a ir al Perú voy a hablar al ministro voy a decir y mandamos cartas hablamos con los del trade office dije tenemos que controlar esto y empecé a ser público traigan estudiantes de la Molina traigan estudiantes de las universidades traigan empresarios para enseñarles y decirles mira esto se desarrolla después de tres cuatro meses los huevos están ahí entonces hay que buscar formas hay controles muy especiales mucha gente me dice y si lo someto a radiación tienen que tener todos sus niveles de radiación si es que quieren hacer eso que es muy caro por supuesto pero con buenas prácticas se puede lograr yo les digo que se puede lograr hablamos también de que hay muchos productos que tienen colorantes que no son permitidos y a mí también me sucedió pero con unas diez cajitas que se me ocurrió llevar pero en el año no sé hace muchos años llevamos un producto un producto X y tenía un colorante malo y eso nos evitó a tener problemas y dije de aquí en adelante no traigo ningún tipo de producto que tenga colorantes no permisibles ¿ustedes tienen una idea de todo lo que traemos acá? y esta es la forma como lucen los mercados que creamos el concepto de tener ocho, dieciséis pies tanto de congelado como productos estos lucen como lucen nuestros mercados todo es nuestra marca Amazonas mercados americanos Crozier 150 mercados gracias